Damos la entrada a Luisito Soto, nuestro querido compañero. A este lo conozco. Buen día Martín. Se te escucha bárbaro. Bueno, bueno, bueno. Pero no estoy bárbaro, mira. Yo estoy, para no exagerar, muy preocupado porque acá hay una locura generalizada. A ratos yo siento que ya empezó a vivirse en una especie de sistema de lo que propone Milley. Fíjate que, como primer paso del tráfico y la venta de órganos, yo creo que estamos asistiendo al tráfico y la venta de los sentimientos. A ver. Dicen cualquier cosa y no se dijo nada. Lo que pasó entre Bullrich y Milley. Se dijeron de todo, acusaciones de terrorismo, corrupción, inmoralidad, desequilibrio. Y después, el abrazo, ¿no? El abrazo. Vos viste la escena de eso, por supuesto que la viste. Y viste que parecía que se cruzaban, que se palmeaban con afecto, ¿no? No, no, yo creo que se palpaban de arma. Viste que los dos, los dos son cultores de los fierros y habrán dicho, a ver si uno de los dos tiene, viene calzado, como se decía antes, ¿no? O sea, todo lo que se dijo, fíjate que quien salió a rescatar sentimientos fue Barrio Nuevo, hablando de la dignidad y la vergüenza, ¿no? Es de loco. Habla el otro día Macri por Radio Mitre, entre paréntesis, vos que sos un experto en comunicaciones, ¿no te llamó la atención que le dieron que hablar a las ocho de la mañana? Aún a sabiendas que se iba a... No se habría acostado todavía. Claro. Bueno, y dijo algo que a mí me asombró. Dijo, votar a mi ley, después de haberlo abrazado, votar a mi ley es como ir en un auto a 100 kilómetros por hora y vas a chocar contra un paredón. ¿Sabés qué? Te vas a matar. Entonces te tirás del auto, vas a sobrevivir, y qué sé yo, dice Macri, y qué sé yo, pero tenés una chance. ¿Vos te das cuenta? Es de loco. Es de loco. Acordémoslo de una cosa. Acordémoslo de aquella frase de él cuando dijo, si me vuelvo loco les puedo hacer mucho daño a todos. Sí, fue una amenaza fea, ¿no? Pero te quiero decir, esta metáfora de que votar a mi ley es como ir en un auto a 100 kilómetros, te vas a hacer mierda, entonces más vale, tirémonos los 45 millones, es una cosa que... yo no entiendo cómo se puede decir eso. ¿Habrá pensado que iba a poner a Patricia en el volante? Es muy posible, no sé, y entonces frente a todo esto, la gente habla de la traición de Macri, ¿no? Junto por el cambio como coalición y a ver a la Burry como candidata. Yo creo que no, que yo creo que Macri es absolutamente fiel a su línea de conducta, dentro y fuera de la política, ¿o no? Fiel a sí mismo. ¿Qué le puede... ¿Cómo? Fiel a sí mismo, digo. Exactamente. ¿Qué le carajo le importa a él, la Burry, la Reta, la Vidal y actores de reparto como Santilli y Ritondo, si no tuvo que dar con el viejo, con Franco? ¿Vos te acordás que trató por todos los medios de que se lo declarara insano? Lea fe, perturbación de facultades mentales, le hace loco, ¿no? Para apropiarse del manejo del grupo familiar, que en ese momento, según la revista Forbes, era de 540 millones de dólares. El abogado del padre, vos te acordás, Luis Conde era. Sí. El tipo contó que el padre había quedado destruido por semejante canallada y que después tenía miedo de que él asumiera como presidente. Ahora, ¿existe un nivel de traición más vil que ese? Bueno, Macri demostró que sí, porque poco día después de la muerte del viejo, marzo del 2019, en plena campaña para la reelección, se atrevió a decir que el padre había sido extorsionador. O sea, un monstruoso. Además, le robó también 20 millones de un plazo fijo que tenía la madre en el exterior. Sí. Bueno, entonces, es un monstruoso intento de él, como candidato, de exhibir que él era insobornable, su apego a la verdad, aún a costa de quebrar los lazos sanguíneos. Bueno, más que traición, es sacrilegio. Y después vino el espío de la hermana, te acordás, a Sandra, ¿no? Y después saltó el libro del hermano de Mariano, contando todos y cada uno de los negocios y chanchullos, el librito aquel que escribió Santiago Dones, ¿no? Y lo llamaba, Mariano, a Mauricio, mentiroso maquiavelo, y dijo esto, el mayor hijo de puta que conocí en toda mi vida. Ahora, a los tres meses, acordémonos, este Mariano se arrepintió y quiso que O'Donnell renunciara a sus derechos. De hecho, hace, en junio pasado, no se divulgó mucho esto, ¿vos sabés que la Corte Suprema falló a favor de O'Donnell para que no entregara las grabaciones? Mirá. Parece joda. Bueno, derrotado en el 2019, cuando pintaba en baja las sanciones, mandó la terrible amenaza. O sea, cualquiera que saque los pies, ¡buah!, desaparece. Es la magia. Una ola de terror despertó eso, una ola que se mantiene viva. Y en este punto, hay que hacerle un reconocimiento a Carrió. La única víctima que parece que no tiene miedo a los carpetazos, o sea, que no tiene miedo a desaparecer, es Carrió. Fíjate, estuve haciendo un raconto de sus encuentros. En el 2003, Carrió decía, lo trataba de contrabandista y de corrupto. En el 2010, lo denunció como víctima de espionaje y ella había sido uno de los espiadas. En el 2015, dijo aquel humor inglés cuando dijo, alguien debe decirle, you are stupid, ¿te acordás? Sí. Y ahora, en abril, dijo exactamente, quiero romper juntos por el cambio para imponer un orden represivo con el triunfo de Milley. Y esta frase es increíble. Va a desgastar a Larreta. Después la entrega a Patricia y se convierte en la Cristina de Milley. Y ahí, dice Carrió, se lo advertí a Patricia, ella dejó de hablarme. Y ahí, por fin, por fin, Macri le contesta a la Carrió, pero con cuánta prudencia. Le dice, a veces se transforma en alguien dañino, ¿no? Volvemos a lo del daño. Yo me pregunto, ¿qué papeles, qué carpeta tendrá guardada en alguna caja de seguridad y en el estudio de algún abogado Carrió para que Macri se la banque? ¿No? Bueno, ahí hay que analizar otra cosa de Carrió. Carrió está protegida por el Departamento de Estado para Asuntos Latinoamericanos del gobierno de Estados Unidos. No es una persona sin espalda. Y esa es su garantía, y por eso la respetan, porque ella es representante de los Estados Unidos en la política argentina. Lo que no es Macri. Lo que no es Macri. Macri puede ser, por supuesto, socio o cómplice, o compinche, como se le diga, de Trump, para hacer el negociado con BlackRock y demás de los 45 mil millones de dólares. Es otro negocio. Yo me acuerdo de una novela de John McDonnell sobre un personaje, Travis McGee, un detective que vivía en una lancha en el puerto, que tenía un amigo gordito, más intelectual, con el cual corrían a la mañana. Y en una aventura, en uno de los libros de John McDonnell, los dos están esperando armados a un asesino para detenerlo o matarlo. Y entonces, el amigo le dice al detective, nosotros tenemos ventaja porque él no sabe que lo estamos esperando y tenemos el factor sorpresa de nuestro lado. Pero él tiene una ventaja sobre nosotros. Él es asesino. Cuando nosotros vamos a apretar el gatillo, dudamos un segundo. Claro. En vez él no. Y él es un profesional. Claro. Claro, claro. Él es un asesino. Fíjate que después de todo esto, de cantarla justo, porque dice la entrega, Patricia, ¿no? Fue terrible. En la tipa, el carrillo reaparece el domingo negro, juntos por el cambio. Y acordate, no sé si se fijaron, en medio del velorio una cámara tomó a la carrillo y a la reta cagándose de risa. No sé si se fijaron. Riéndose, pero a boca plena. ¿Y qué pasó? Y había llegado la esperadísima hora del festejo, ¿no? La reta y Lilita con su boca. Y la reta con su odio. Porque cada tanto, Martín, el odio también se echa a su polvo. ¿No? Esa es la historia. Bueno, el final es terrible, siguiendo para concluir con la cadena de traiciones. Ahora la usa, viste, a la hija diciendo, la hija le dijo, pobre Antonia, de 11 años, le dijo que tenía que ir detrás, que tenía que apoyar a mi ley, ¿no? Y dice textualmente, palabra sagrada para mí. Yo me pregunto, hacia adelante, por imperio de la ley del talión y del mandato familiar, porque los Macri viven en la drangueta, ¿te acordás? Totalmente. La mafia. Bueno, ¿quién será que asuma el rol, a su vez, de declarar la insanía de Mauricio Macri? ¿Lo que él hizo con el padre? Bueno, que digan la insanía esa que él mismo reconoce. Si me vuelvo loco, puedo hacer mucho daño. Y me pregunto, ¿quién será? ¿Será Franco, que es el hijo de Sandra, un nombre clave en esta historia, un tipo que hoy tiene 27 años, o será la propia Antonia, en venganza por esta sucia jugada de inventar que fue ella la que lo impulsó a unirse a mi ley? Bueno, el futuro es difícil de prever en este caso. Yo creo que van a pedir la insanía de él, alguno de la familia. Hay que atreverse, ¿eh? Hay que atreverse, acordate del hermano de Mariano, por ahí se desarrepiente. Y bueno, y adelantar saber... Al no saber las presiones que se tuvo que masticar... Al no saber la que se tuvo que comer. Por eso. Como la que se tuvo que comer Patricia. Claro, por eso yo digo, volviendo al comienzo, ¿no? Tráfico de órganos se viene, bueno, ya hay un tráfico de sentimientos, ya se dice cualquier cosa, y al rato el abrazo ese, en el fondo, ¿viste que ella dijo, nos perdonamos? Sí. ¿No? Bueno, ese es un rasgo, el perdón es un rasgo cristiano, de calidad cristiana, pero resulta que en este nuevo aguantadero que ella tiene ahora, están contra el Papa. ¿Te acordás que el Papa es totalitario para ellos? Sí. Así que no se entiende nada, absolutamente nada. Muchísimas gracias, como siempre, tan fino, tan inteligente, Lícito. Un abrazo, Martín. Chau, chau. La mañana del domingo, con Martín García. Al amigo, todo. Al enemigo, ni justicia. ¿Por qué en esto no se puede tener dualidad?